¡Bienvenido a otro capítulo más de este bueno me deja presentar bienvenido a otro capítulo más de este gran tefauto gran tefauto por qué dije gran tefauto pasé tantos capítulos haciendo de gran tefauto que se me quedó la piche presentación un chart 2 ustedes disculpen ya se me va la onda igual pero ya vamos a seguir aquí con el buen amigo de tensing que está tratando de encontrar a su hija quiero creer que su hija y nathan está buscando a guau como se buggea tensing y nathan hijos de su madre jajaja y nathan está buscando a shaffer para no vale porque está ahora le granada entonces vamos a subir estas escalería y se andan defendiendo con todo oye muérete no manches luego les metes cada balazo y no se muere mira quieres ver como se mata no lo creo jajajaja uuuhu mientate como vuela que vole uuuh que demonios ¡Granada! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Waah! ¿Quién me está...? ¡Waah! ¡Están llegando por todos lados! ¡Despeque! ¡Órale, cabrón! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, 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 uy! ¡Ay, chambabas! ¡Solo si se te ocurre! ¡Waah! ¿Qué haces? ¡Aja, ja! Aquí mi amigo... ...me dejó un regalito... ¡Oh! Para... ¡Aaah! ¡Qué tenso! ¡Ja, ja! ¿Cómo disparas, Tenzin? ¡Woo! ¡Vuela! ¡Aaah! ¿Cómo no te mueves? ¡Ya, cabrones! Queda una bala... ¡Tómate! ¡Quítate, Tenzin! ¡Jeje! ¡Dispárate! ¡Ya, cabrón! Tenzin... ...sosiegos... ¡Uuuh! ¡Granza alto! Pequeño cortecillo Tenía que hacer ahí unas cosas Vamos a ver Munición, munición Necesito munición Oh, una desert Lo único malo de las deserts Es que te dan muy poquitas balas No manches Tenzin Como eres pendejo No mames Mira Tenzin, puedes quitarte de ahí ¿Cómo tardan tantas? ¡Cabale! ¿Cuántos balos tienes? Me gusta más la M4 Tenzin, ¿neta? ¿Neta? Te pasaste de pendejo, ¿eh? ¡Me vale! Espérate Estás buscando munición Ah, esto puede ayudar ¡Oh! ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¡Oh! Vamos a encender, te sigo ¡Ya te sigo, hermano tibetano! De sombrero gracioso Tema Tema Stone ¿Pero , te sigo, hermano tibetano! ¿Va? No, 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 no! ¡Te saco, hermano tibetano! No, 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 no ¿Av습니다 Oh, Pedro Oh, there Oh, 필요o Oh, fuケ... Presta cruce DNS TRAN de ¡آ, Tema Tema oh oh capítulo 20 el gato y un ratón hay un maldito tanque correte por alguna por alguna extraña razón tu solo puedes abrir la puerta corre hermano tibetano no 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 Juárez ya te hice un nuevo hoyo perro oh de marial por aquí corre tibetano jaja la gallina ah no tengo muchas balas oh 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 estoy haciendo valer cada bala perrito oh 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 diablos corre corre como se supone que voy a eliminar un tanque ah 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 corre por tu vida corre ah 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 vamos 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 oh ¡Oh, mierda! ¡Oh, tenemos cuatro! ¡Sí! ¡Vamos yo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Oh! ¡Woohoohoo! ¡Woohoohoo! ¡No le podría dar! ¡Oh, demonios! ¡Para ti! ¡Para ti, Nathan! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡No, ¿es en serio? ¡Woohoohoo! ¡Qué escopetazo me trague ahí! ¡No es cierto! ¡Yo te tengo! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Malditos! ¡Dios! ¿Por dónde? ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¡Ya iba de regreso! No manches Como es que no te caes, desgraciado No, 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 yo me encuentro ¿En serio o no? No, me van a matar Hijos de... ¡Puesa, te trece! ¿De dónde está el otro? ¡No! ¡¿Qué haces?! Ahí están luego, casi son unos Ahí para cubrirte Por arriba Vámonos ¡Qué vamos a leer hermanito! ¡Me dice lo que necesito! ¡Bájate en sí, baja! ¡Persíganlo! Disparan por todos lados ¡En las patas! ¡Oye! No es posible ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo me! ¡No basta, maldito! ¡Tanque! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué perro! ¡Hijo de...! No hay nada Tenshin Carajo Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ya basta Tenshin, cúbreme Cúbreme, Tenshin No Esto es lo que necesitamos Ya, cabrón Tenshin ¿Dónde está Shaffer? ¿Dónde está Shaffer? ¿Dónde está Shaffer? Oh, Dios Eso es porque tenía la daga Lo sé No hay tiempo que perder, debemos irnos ¿Y de dónde salió Elena? Está bien, al menos pasa al otro lado Tan rápida y tan fácil Ah, esta parte está muy entretenida Cuidate, Tenshin Bien Bien, seguro está en el primer vehículo Hay que detenerlos antes de que Lazarevich lo capture Bien, tengo una idea Ey, ¿qué estás haciendo? Voy a despejar el camino Vamos, toma el volante ¿Qué? Solo hazlo ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Todavía no había pensado en esto Sí Eso es Mantén el rumbo Bien Vas bien De acuerdo Aquí Ah, y el güey Y el güey está El güey viene estúpido ahí Capítulo 21 Convoy Ah, me gusta más la pistola Ahí está Ah, eso se dio muy feo Wow, vamos Oh, qué pene Oh, qué pene Oh, qué pene Oh, nena Jajaja, cómo Estúpida Jajaja, ya se pudió Salió volando Wow ¿Qué demonios? Esta parte Wow Recuerda que Había una parecida En Uncharted 4 ¿Qué le he hecho? Wow No ¿A dónde? Hay partes así No Hay partes así Casi en todos los Uncharted Como de persecuciones Wow Ay, ese bastardo Me está besando Wow Jajaja ¿Bajan? Uh, ahora tengo Esa granada Malditos Uh, jujuju Ay Jeje No estoy disparando Elena Wow Wow Uh, jujuju Está bien divertido Jajaja Jajaja Uh, jujuju ¿Qué hay por aquí? ¡Ya voy! ¿Todo bien allá arriba? Sí, es el primer vehículo, dispara ¡Súperate! ¡Eso es, malditos! ¡Ya los tenemos! ¡No hay manera de sobrevivir a eso! ¡Vamos! ¡No hay manera! Yo lo sé porque soy un ruido con acento muy marcado ¡Vamos! Como en los viejos tiempos, ¿eh? Podría decirse ¿Y ahora qué? Iremos al... Aterrador monasterio ¿A dónde más? Ahí está Schaefer ¡Mierda! ¿Qué está pasando? A Sarvich lo tiene ¿Cómo demonios lograron sobrevivir a eso? ¿En qué momento... Siempre lo estoy ...saltaron del camión? Muy guapa Elena, ¿eh? Siempre la han diseñado muy bonita El monasterio Casi llegamos ¿Lo tienes? Calma ahora ¡Vamos! Linda vista ¡Hombres! No, no Estaba hablando de las montañas En serio De sus montañas De sus rocayosas ¿Quién no se reportó? ¡El último camión nunca llegó! ¿Cómo hablan? Hablan como el de mi villano favorito Híjole hermano ¿Qué crees? Que hasta aquí llegó tu participación En el juego Genial Se cayó, ¿eh? Va cayendo muy Lentamente Sí, ven, ven Anda Ven Cerca te Un poco más No, vamos Un poco más Uy, casi la cago ahí ¡Ándale! Genial Torcidita ahí De pescueso Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Con esta compra Venga Cuidado, Nate Tengo muchas ganas De... Porque les comentaba Que hay una parte Mira, este güey Tenía un pistolón Ya solo quedas tú Compañero Está vivo ¡Vive en ti! ¡Ay! ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué diablos? ¡Helena! Haz algo ¡Qué demonios, Elena Sí, por aquí había Este güey trae ya No, el pistolo no Este güey ¿No trae ya M4? Bueno, ya No importa Ah, jaja Tú sí traes M4 Subamos por aquí Vamos, Elena ¿Qué diablos? Este güey lleva ahí ¿Cuántos años muerto? Pero su ballesta Y sí Todavía no nos vieron Espera aquí Quitaré estos tipos El camino Bueno, hermanos Hermanos y hermanas Hasta aquí el capítulo De hoy De este increíble Uncharted Uncharted 2 No, Grand Theft Se me va la onda Ustedes discúlpenme Ya hasta aquí llegamos Ya avanzamos Ya pasamos esa parte Del tanque Esa parte de los caminos Que se me hace muy divertida Ya llegamos al monasterio Ya mañana continuamos Veremos que siguen La aventura de Nathan Drake Eso es todo por hoy Hermanos y hermanas Cuídense Chao